Buenos días. Bienvenidos a Ciudad de Panamá y a APP Américas 2023, el foro más importante sobre asociaciones público-privadas de América Latina y el Caribe. Soy Yolanda Sandoval, periodista panameña y los estaré acompañando durante estos tres días del evento como maestra de ceremonia. Antes de dar inicio a la agenda oficial y darles la bienvenida a nuestra audiencia internacional conectada de forma virtual, queremos brindarles información importante. La red Wi-Fi tiene como nombre PPP Américas 2023. Está abierta y disponible para todos los participantes del evento. En el reverso de su credencial se encuentra el código QR con toda la información relacionada al foro. Ahí encontrarán la agenda, instrucciones de uso de los auriculares y el link a la página web. Tendremos disponible para los asistentes en ambos pasillos de este piso estaciones de café y agua todo el tiempo y coffee break de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde, para que puedan pasar por allí cuando lo consideren. Para uso de los auriculares es importante saber que las sesiones de PPP Américas 2023 en este salón, el Grey Room, tendrá dos formatos, uno de sesiones plenarias y el otro de conferencia silenciosa. En las sesiones plenarias se podrá escuchar en la sala el audio original de los panelistas y los auriculares serán necesarios para escuchar la interpretación simultánea al inglés, español o portugués. Los paneles se desarrollarán en formato de conferencia silenciosa. En este formato silencioso, los paneles se darán en simultáneo en la tarima del Grey Room y los auriculares serán necesarios para escuchar tanto el audio original como la interpretación simultánea en caso que se requiera. No olviden pasar por sus audífonos. A su vez, los paneles están divididos en dos rutas, ruta pública y ruta privada, divididas de esta forma de acuerdo con el foco de las discusiones que tendremos. En el reverso de su credencial encontrarán la agenda y las indicaciones para el uso de los audífonos según el foco de su elección. Si requiere asistencia, por favor contacte al personal de apoyo de sala que estará dispuesto a ayudarle en lo que necesite. Muchísimas gracias por escuchar nuestro mensaje. Muy buenos días. En nombre del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Asociaciones Público-Privada de Panamá, le damos la más cordial bienvenida a PPP Américas 2023, el foro más importante sobre asociaciones público-privadas de América Latina y el Caribe. Grupo BID es la principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Su misión, como todos sabemos, es mejorar vidas, al brindar soluciones financieras y conocimientos sobre el desarrollo a clientes tanto del sector público como del sector privado. El grupo está compuesto por el BID, que ha trabajado con gobiernos por más de 60 años, BID Invest, que colabora con el sector privado, y BID Lab, que tiene experiencia en impulsar formas innovadoras para el crecimiento mucho más inclusivo. Estamos en vivo a través de la plataforma virtual pppamericas.com, con más, el guión decía, señores, 7 mil personas, pero he sido informada que ya somos más de 8 mil personas conectadas de forma virtual y también en esta sala. Contamos también con la presencia y la representación de más de 25 países de forma presencial. Quisiéramos agradecer a todos ustedes por acompañarnos hoy y agradecer a los aliados de este evento. Aliados institucionales, patrocinadores, gobiernos y medios de comunicación. Los invitamos a que visiten sus espacios y sus booths virtuales en el área de socios en nuestra plataforma pppamericas.com, para que puedan conocer más sobre ellos y así seguir impulsando alianzas con propósito en nuestra región. Damos así inicio a nuestra agenda del día, con las palabras de apertura y bienvenida por parte de representantes de Grupo BID, la Unión Europea y el Gobierno de Panamá. Los invito a este podio, contaremos con la intervención del vicepresidente ejecutivo del BID, Jordan Schwartz, la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Isabela Matus, y el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, el señor Alexander Hernández. Héctor Alexander, perdón. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y dar inicio a esta importante jornada de conversación. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al vicepresidente ejecutivo del BID, el señor Jordan Schwartz. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Es un gran placer darles la bienvenida a PPP Américas 2023, el principal encuentro de asociaciones público-privadas de América Latina y el Caribe. Estoy muy contento de estar acá porque este es mi primer evento público, primera visita a Panamá desde que me uní al BID en junio. Quiero agradecer al gobierno de Panamá y en especial al ministro Héctor Alexander y al equipo de la Secretaría Nacional de Asociaciones Público-Privadas, quienes han trabajado mucho para hacer posible este foro. También muy agradecido con la presencia de Isabela Matush, embajadora de la Unión Europea en Panamá, y a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan. El grupo BID ha elegido a Panamá para la primera edición a gran escala de PPP Américas desde la pandemia por su larga trayectoria en forjar a PPPs. Además, estamos apoyando proyectos claves como la construcción de la carretera Panamericana Oeste, y en un par de semanas lanzaremos los estudios de prefactabilidad de la vía Costanera 2. Ambos proyectos serán de mucho beneficio para los panameños y las panameñas. Cuando comencé mi carrera en el sector de infraestructura a principios de los años 90, uno de los grandes desafíos para el crecimiento de comercio en la región era la falta de equipos, tecnología y procesos modernos en los puertos, como un ejemplo. Aunque no lo crean, no había en 1991 ni una sola grúa en los puertos especializados para cargar y descargar los contenedores, desde México hasta Tierra del Fuego, lo que generaba retrasos de hasta una semana y aumentaba los costos de todos los bienes e insumos críticos para consumidores y productores. Ahora, esta tarea toma apenas horas. El 90% de la carga en contenedores se mueve a través de puertos públicos gestionados por operadores privados. A lo largo de tres décadas, las APPs han tenido un papel clave no solo en la modernización y eficiencia del sector portuario, sino que también en los otros sectores de infraestructura. A pesar de los avances, América Latina y el Caribe enfrentan un doble desafío. Primero, persiste un enorme déficit de cobertura y calidad de la infraestructura económica y social. Por ejemplo, solo un tercio de las carreteras están pavimentadas y una de cada cuatro personas no tienen acceso a agua potable. Para cerrar el déficit de infraestructura y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, la región necesita una inversión adicional de más de 200 mil millones al año. Es enorme, 200 mil millones al año. Este monte equivale a toda la inversión extranjera directa que recibió la región en 2022. ¿Y qué pasa si no invertimos lo necesario en infraestructura en la próxima década? La región corre el riesgo de perder un 15% del crecimiento del PIB acumulativo, lo que frenaría el desarrollo económico, afectaría la competitividad, y lo más preocupante es el impacto que tendría en el acceso a servicios públicos de calidad, especialmente para los más vulnerables de la sociedad. La buena noticia es que cada dólar invertido en infraestructura puede generar hasta dos dólares del PIB, asumiendo que las inversiones están bien diseñadas y ejecutadas. Y ese número se duplica a cuatro por dólar si invertimos en infraestructura sostenible y resiliente que incluyen medidas de adaptación y mitigación climática. Esta es una idea clave para nosotros. Por ejemplo, con la Dirección General de Concesiones en Chile, estamos enfocados en fortalecer los criterios de sostenibilidad en los pliegos de licitación de las concesiones. El segundo desafío es la compleja situación macroeconómica y fiscal por la que pasan los países de la región. La deuda soberana sobrepasó el 70% del PIB regional y se ha casi duplicado en los últimos 15 años. Esto nos obliga a actuar en dos frentes. Uno, fomentar una mayor eficiencia de la inversión pública. Y dos, atraer de forma sostenible recursos del sector privado para infraestructura. A pesar de estos desafíos, vale la pena mencionar que la región es líder en atraer inversión privada a infraestructura. De hecho, en las últimas tres décadas, la región recibió casi un 25% más que Asia del Este, una región que tiene una población cuatro veces más grande de nuestra región. Hoy en día, más de 20 países cuentan con las capacidades necesarias para el desarrollo eficaz de APPs. ¿Esto qué significa? Que estamos frente a una ventana única de oportunidad para forjar una nueva generación de alianzas con propósito entre los sectores públicos y privados para cerrar la brecha cuantitativa y cualitativa en el desarrollo de infraestructura y prestación de servicios que sea un buen negocio para los gobiernos, los empresarios y la sociedad. Las APPs y otros esquemas que involucran la participación privada aportan valor en el menos cuatro ejes. En primer lugar, generan mayores eficiencias al incluir indicadores de desempeño. Un buen ejemplo de esto son los hospitales en Chile, donde el precio promedio de construcción mediante la modalidad de APP resultó 22% más bajo y el plazo de construcción se redujo en un 35% en comparación con el modelo tradicional. Es enorme, 35% para una obra que en construcción puede durar cinco o seis años. En países como Perú y Brasil, los contractos de operación y mantenimiento de carreteras generaron eficiencias cercanas al 25%. Y en el incipiente sector de agua y saneamiento, los contractos basados en desempeño han reducido pérdidas de agua no contabilizada. Segundo, estoy hablando de los ejes. El segundo eje es las APPs impulsan la innovación y la transferencia de tecnologías. Un buen ejemplo es el proyecto de alumbrado público Nova Lima, que es una zona en Belo Horizonte, Brasil, donde el BID lideró la estructuración de una iniciativa de APP con un innovador enfoque de seguridad ciudadana. El proyecto definió la intensidad de la iluminación de cada cuadra en base al mapa de delitos, y el concesionario recibe pagos por los resultados logrados. Tercero, pueden contribuir a la acción climática en sectores claves, como el transporte. Con BID&Best estamos financiando 400 buses eléctricos y bajas emisiones de carbono que operarán en 10 rutas en la ciudad de Bogotá, bajo la modalidad concesional. En Jamaica, estamos apoyando el desarrollo de la política para la sostenibilidad de los proyectos APP, que incluye un capítulo en los contractos sobre clima y riesgo de desastres. Esta es la primera política en la región que establece la resiliencia como objetivo explícito. Además, la financiación de las APP sostenibles a través de bonos verdes está emergiendo como una alternativa importante. Cada vez hay más inversores interesados en participar en proyectos de impacto social, ambiental y de gobernanza, lo que se conoce como inversión ESG. Y cuarto, las APP aumentan la competitividad. Por ejemplo, la operación de los puertos privados mejoró la competitividad de América Latina y Caribe mediante un incremento de 20% en la eficiencia operativa lograda en 20 años. Estamos apoyando la construcción del puerto de Antioquía con un financiamiento de 200 millones de dólares de BitInvest, el cual está ubicado más cerca de los principales centros de producción y consumo de Colombia, lo que ayudará a fortalecer el comercio exterior del país, generar más de 17 mil nuevos empleos indirectos. Todo lo anterior no significa que las APP sean la respuesta única para resolver todas las necesidades de inversión en infraestructura, pero sin duda son una pieza importante del rompecabezas. Y es allí donde el grupo BID entra. Somos la única institución multilateral que cuenta con una ventanilla única de APP que nos permite aprovechar las sinergias público-privadas, combinando la generación de conocimiento y el apoyo upstream con una cartera activa de 40 proyectos. Esta ventanilla única nos permite determinar con base en evidencia cuando la modalidad de APP es una alternativa óptima que genera valor por dinero de forma fiscalmente responsable y que sea atractiva para el sector privado. Y tenemos un equipo muy comprometido, liderado por Gastón Asteciano. No sé dónde está Gastón. En corbata, no está en guayabera. Normalmente está en guayabera por la cantidad de tiempo que está gastando en Panamá diseñando APPs. Reconocemos que aún hay sectores que miran con escepticismo a las APPs. Por eso trabajamos en fortalecer los marcos regulatorios institucionales y de planificación de la infraestructura a través de esta modalidad. Hemos brindado apoyo en estos temas a más de 15 países. Por el lado de los recursos, tan solo el pasado año, la ventana pública del BID aprobó más de 3 mil millones en infraestructura y BID Invest financió 1.250 millones de dólares. A este momento se suman más de 1.000 millones adicionales que movilizamos con BID Invest solo en este sector. Todo esto es una muestra del apoyo decidido de nuestro grupo BID por el desarrollo de infraestructura eficiente y sostenible. Más allá de las cifras, nuestro propósito final y central es que las políticas y los proyectos que impulsamos en cualquier modalidad tengan un impacto concreto en la vida de la gente y promuevan la inclusión y las oportunidades. Por eso este encuentro es tan importante para discutir las últimas tendencias y analizar soluciones innovadoras a las necesidades de infraestructura de la región. Espero que las reflexiones de estos tres días sean enriquecedoras y de mucho aprendizaje. No tengo duda de que el conocimiento colectivo generado aquí ayudará a potenciar el papel de las APP en la región y su aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Ante un entorno tan desafiante, este es el momento oportuno para aprovechar al máximo el conocimiento y las capacidades de nuestros socios privados. Así, impulsar una nueva generación de alianzas con propósito que permitan lograr nuevos niveles de desarrollo. Y ese es el momento para invertir y apostar como nunca en América Latina y el Caribe, atraer nuevos socios y reposicionar el desarrollo de la región como parte de las soluciones a los urgentes desafíos globales que enfrentamos. Pueden contar con el Grupo BID como su socio de confianza para lograrlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Vicepresidente Ejecutivo del BID, el señor Jordan Schwartz. Después de escuchar sobre todos los desafíos y las grandes oportunidades de la región, ahora con nosotros la Embajadora de la Unión Europea en Panamá, la señora Isabela Matz. Muy buenos días a todos. Nos encontramos en un momento muy importante para América Latina y el Caribe, para la Unión Europea. Ayer y hoy, por la primera vez en ocho años, se está celebrando en Bruselas la cumbre de jefes de Estado y del gobierno de las dos regiones. Para reflejar adecuadamente de los intensos vínculos comerciales y de negocios, de valores compartidos, de culturas e idiomas que definen nuestras relaciones bilaterales, la asociación UE-ALC requiere un mayor compromiso político a todos los niveles. Esta es precisamente la intención de la cumbre UE-CELAC, crear un mecanismo de cooperación continua. Otro de los objetivos es ponerse de acuerdo en una agenda de inversiones conjunta. La región de ALC tiene un potencial único para desarrollar una agenda política firmemente arraigada en una transición socioeconómica sostenible y justa. Al mismo tiempo, la Unión Europea y América Latina y el Caribe comparten visión sobre las prioridades políticas más apremiantes de nuestro tiempo. Promover una transición justa, verde y digital. Como dijo ayer la señora Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su discurso de apertura de la cumbre en Bruselas, nuestras regiones necesitan una inversión sustancial para impulsar la tradición verde y digital, para seguir avanzando en la cadena de valor global y llevar a más personas de la pobreza a la clase media. La Unión Europea quiere ser socio de América Latina y el Caribe en esta importante misión. La agenda de inversiones de Global Gateway será el marco para promover estos objetivos en nuestro compromiso con la región de ALC. La Unión Europea ya es el principal inversor en América Latina y el Caribe. La presencia del sector privado europeo en la región es importante. La inversión directa de empresas de la UE asciende a 693.000 millones a finales del 2021, según el Eurostat. Estas cifras son comparables al conjunto de la inversión extranjera directa de la Unión Europea en China, India, Japón y Rusia juntos. Global Gateway es una forma de conectar a Europa con socios de todo el mundo en base a objetivos comunes, confianza y sostenibilidad. Las empresas de la UE y ALC son aliados indispensables para lograr un cambio transformador en la región. El enfoque de Team Europe asocia a los Estados miembros y las instituciones financieras de la UE para afrontar desafíos y aprovechar oportunidades y trabajar con ALC en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Este enfoque de sostenibilidad es lo que diferencia nuestra oferta de la de otros actores. Trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros socios, teniendo en cuenta las necesidades de los países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de mejorar nuestras sociedades y economías, asegurando altos estándares sociales y medioambientales. La Agenda de Inversión de Global Gateway para América Latina y el Caribe, anunciada ayer por la Presidenta de la Comisión Europea, supone 45.000 millones de euros en inversión de calidad. Al día de hoy hay 135 proyectos en trámite. La idea detrás de estos proyectos es que la cadena de valor se mantenga a nivel local. La inversión privada va acompañada de un esfuerzo de inversión pública europea en personal calificado, estándares y soporte técnico. ¿En qué nos vamos a enfocar? El Global Gateway Investment Agenda contribuirá a impulsar la transición energética, desbloqueando inversiones de energías renovables y eficiencia energética. Mejorará las interconexiones energéticas y el comercio transfronterizo de electricidad de la región. Ayudará a desarrollar cadenas de valor sostenibles en la producción de hidrógeno renovable. Ayudará a los socios a proporcionar conectividad digital segura a los ciudadanos de toda la región y fomentará nuevas oportunidades comerciales entre las empresas de UE y ALC. Fomentará la electromovilidad de trenes, metros y autobuses eléctricos. Apoyará las políticas de los países de América Latina y el Caribe hacia una economía climáticamente neutra y una sociedad resiliente en armonía con la naturaleza. La mesa redonda de negocios que tuvo lugar en Bruselas el 17 de julio, ayer, tenía como objetivo impulsar el desarrollo y la implementación de esta agenda. Reunió a las empresas y bancos de desarrollo, inclusive el BID y CAF, y organizaciones públicas para revisar una primera versión de la agenda de inversión y decidir cómo debemos ejecutarla más allá de la cumbre. La Unión Europea se orgullece de ser patrocinador institucional de PPP Américas. 2023 es un año decisivo para potenciar las alianzas público-privadas entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Eventos como el PPP Américas en Panamá y la reciente Mesa Redonda de Negocios en Bruselas ayudan a fortalecer las alianzas público-privadas para apoyar proyectos de desarrollo estratégico tan indispensables para el avance de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Nos quedamos con ese mensaje en el que habló de compromisos y mecanismos de cooperación de Europa con la región. A continuación, invitamos al Ministro de Economía y Finanzas, el señor Héctor Alexander. Bienvenido, Ministro. Buenos días a todos. Primero que todo tengo que realzar hoy a día que nos sentimos muy honrados en muy poco tiempo. Hemos sido anfitriones de dos grandes eventos patrocinados por el BID. De verdad que nos honra mucho, nos complace mucho. En marzo pasado, Panamá fue la sede de la Asamblea Anual de Gobernadores del BID 2023 y ahora somos el anfitrión del PPP Américas 2023, uno de los foros de negocio más importantes sobre asociaciones públicas-privadas en América Latina y el Caribe, el cual es organizado por el Grupo BID. Como es sabido, por la crisis que hemos experimentado y sus efectos adversos en las finanzas públicas, se ha reducido la posibilidad de realizar más inversiones públicas por parte de los gobiernos, manteniendo la solidaridad fiscal y, en algunos casos, también manteniendo el grado de inversión. Las asociaciones públicas-privadas huelgan un rol importante y complementario en la agenda de nuestros países. Estas vienen a incentivar la inversión privada, el diseño innovador, el desarrollo social y la generación de empleo, motores importantes de cualquier economía. En este sentido, las APP, Alianzas Públicas-Privadas, al complementar las inversiones públicas, hacen posible mayores respuestas de nuestros países a corto plazo, dado el impacto que tienen en la actividad económica y en el empleo. Y a mediano y largo plazo, aumentan la base productiva y el bienestar de los países. Si bien Panamá cuenta con ejemplos de asociaciones públicas-privadas desde hace muchos años, nuestra ley de APP brinda un marco regulatorio que establece procesos más estructurados para la evaluación, formulación, reglamentación y divulgación de información y ejecución de iniciativas públicos-privadas. Para proceder con una APP, es crucial que el proyecto impacte de forma importante en nuestro país, tanto en lo económico como en lo social. Aquí, yo tengo que agregar que casualmente, por esta razón, de la forma como se estructuran estos proyectos, teniendo claro como un disparador la verdadera rentabilidad social y económica que puedan tener, están sirviendo como un efecto multiplicador para otros proyectos que no son APP del sector público, que van a también estar siguiendo este tipo de metodología, porque eso nos va a permitir a nosotros poder ordenar mucho mejor lo que serían nuestras prioridades de inversión. Nuestro marco regulatorio ha propiciado el desarrollo institucional con un ente rector de las APP, con la participación de entidades públicas contratantes y como supervisores evaluadores de las iniciativas de las asociaciones públicas privadas, está presente el rol que juega la Secretaría Nacional de APP, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General de la República, entre otros. El camino recorrido hasta este momento nos deja un proyecto de APP ya aprobado, la carretera Panamericana Este, dos proyectos en fase de factibilidad de aprobación, carretera Panamericana Oeste y cuarta línea de transmisión eléctrica. Estimamos nada más que con estas tres iniciativas podemos estar superando inversiones privadas por más de 1.500 millones en los próximos años. Adicionalmente existen más de cinco proyectos en su etapa de estructuración y pre-factibilidad que deben seguir evaluándose y ejecutándose. Queremos realzar que uno de estos, que es un proyecto bastante, bastante importante también para nosotros, el proyecto de la Ciudad Judicial, casualmente. Aquí tenemos pues la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es una gran pusher, casualmente, de este proyecto. Las evaluaciones incorporan criterios de cambio climático, factor de primera importancia para el futuro de nuestros países. Este foro contará con grandes panelistas, muchos de ellos ministros de Estado en sus países y expertos en el desarrollo de las estrategias de asociaciones públicas privadas en América Latina. Esperamos que el conocimiento y experiencia aquí reunidas indican a su mayor desarrollo y entendimiento, tanto para el sector público como para el sector privado y también, por ende, para cada uno de nuestros países en el desarrollo de su agenda con respecto a la APP. Por último, no menos importante, damos la gracia a los organismos multilaterales que apoyan día a día a nuestros países en su agenda de los países en su agenda de la APP. Sin ese conocimiento, asistencia técnica y apoyo en el fortalecimiento institucional nuestro, el camino nuestro hubiera sido más difícil de recorrer y seguiría siendo más difícil si nosotros siguiéramos con ese apoyo. Muchas gracias al BID por el apoyo dado a Panamá en materia de APP y esperamos que pueda seguir apoyando a la región y haciendo posible estos espacios que permiten a nuestros países compartir experiencias, mejores prácticas y conocimientos sobre la APP. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Agradecemos las palabras del ministro y también extendemos esta gratitud con el resto de los panelistas. Gracias por compartir su visión y su experiencia. Le invitamos a tomar sus asientos. Muchísimas gracias. Gracias.